Por detectar que el mosco transmisor del dengue cada vez se hace más resistente a los procesos de abatización y fumigación, para evitar que los casos sigan en aumento, autoridades del área de vectores del Centro de Salud de Madero han trabajado durante un año en la búsqueda de un arma biológica que pueda disminuir la incidencia larvaria del mosco Aedes aegypti para detener el problema, detectando después de varias pruebas la creación del mosco Toxofinchitis rutilus o mejor conocido como mosco elefante, un insecto de 3 centímetros de alto que se alimenta de la larva, del mosco del dengue. Este mosco por sus características biológicas que en su etapa larvaria es un depredador pero cuando el mosco ya emerge que es un mosco adulto que se encuentra en el medio ambiente aéreo, es un mosco completamente inocuo para nosotros, o sea ya que no se alimenta de sangre no tiene la necesidad de acercarse a nosotros, si tú te lo encuentras en el medio ambiente es como que si tú estuvieras viendo una mariposa que está volando, o sea no te va a molestar absolutamente para nada ese mosco. Así lo afirmó Francisco Vázquez Espinosa técnico que realizó este descubrimiento y que está reproduciendo hasta más de 100 huevecillos diarios del insecto, que señaló se alimenta de la miel de las flores, no afecta al ser humano ni transmite ninguna enfermedad pero sí previene el dengue. Nosotros ya lo estamos utilizando en Ciudad Madero, ya se han aplicado para hacer pruebas y tener fundamentos de que este proyecto sí funciona, hemos estado utilizando y hemos aplicado larvas en diferentes localidades de alto riesgo de Ciudad Madero. Por lo que la Secretaría de Salud de Tamaulipas ya analiza la posibilidad de utilizar al mosco elefante como un aliado para combatir al dengue, ya que no cuesta su reproducción, se pueden utilizar materiales reciclados para mantenerlo en cautiverio y es el único descubrimiento de este tipo en México. Vi que en otros países también estaban haciendo, estaban investigando para utilizar este mosco como control biológico, ¿por qué no utilizarlo aquí? Sé que no se está utilizando en otra parte del país este tipo de control, nosotros somos los primeros que vamos a utilizarlo hasta ahorita. Y es que de acuerdo a más de 10 pruebas de eficiencia en la actuación de este depredador, se ha podido detectar que en la zona donde vive un mosco elefante adulto, no prevalece el mosco aedes aegypti, ya que teme convertirse en su alimento. Con imágenes de Enrique Pérez, Agustín González, Telediario. ¡Gracias! 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 lo pesado para